Más contagios por la resaca navideña, mayor ritmo de vacunación y menos enfermeras disponibles. El 2022 Tras toca las previsiones de sanidad, una situación alarmante con una consecuencia directa. Seguimos teniendo falta y carencia de profesionales, existe una baja ratio de enfermeras por cada 100.000 habitantes en nuestra comunidad y eso hace que al final la calidad asistencial de los usuarios se vea repercutida. El desbordamiento se agrava con el aumento de bajas laborales tanto por contagios de COVID como por agotamiento y estrés. Las enfermeras que quedan deben asumir el trabajo de sus compañeras. Hemos tenido que asumir todas las enfermeras haciendo más horas de las que nos tocaba y bueno, codo con codo, estando a muerte para intentar frenar esto. La falta de organización se traduce en presión asistencial en hospitales y esperas en la vacunación. Desde el Colegio de Enfermería de Valencia se ha exigido que se prorroguen los contratos de refuerzo COVID, puesto que todavía estamos en situación de pandemia, estamos en la campaña, en plena campaña de vacunación de la tercera dosis. En concreto se solicita la reincorporación de 3.300 sanitarios que finalizaron sus contratos el pasado mes de junio. No podemos prescindir de ningún compañero que fue contratado para reforzar porque estamos bastante desbordados todavía. Se exige interinización de los contratos eventuales para evitar el colapso del sistema de salud valenciano y así cuidar a los pacientes como merecen.